Hola, bienvenidos a un nuevo video de mi canal. En este video te enseñaré a hacer un menú transparente como puedes observar en la pantalla y también te enseñaré a cambiar de color cuando desplaces hacia abajo o cuando hagas scroll. ¿Observas? Y si volvemos nuevamente hacia arriba, vuelve al color transparente. Entonces, esto es lo que aprenderás en este video. Así que, ¡empecemos! Entonces, lo primero que tienes que tener son tus páginas. En este caso, yo ya me creé mis páginas, que son estas, que es el blog, contacto, home, landing page, sobre nosotros y testimonios. Y cada una de estas páginas ya tiene su propio contenido. Una vez ya tengas tus páginas con su propio contenido, lo siguiente que tienes que hacer es ir a apariencia, menús y ordenar el menú como tú quieras. En este caso, yo lo ordené de esta manera. ¿Verdad? Primero va a ir la página sobre nosotros, luego servicios, luego testimonios, le sigue blog y por último contacto. Como puedes observar, aquí abrí una pestaña. ¿Observas? Aparece sobre nosotros servicio, testimonio, blog y contacto. Y como submenú aparece tour político de Belfast, que es lo mismo, servicio, tour político de Belfast. Y aquí aparece mi blog, que es el nombre del sitio. Como puedes observar, dice mi blog y ese mismo nombre es el que lo pone. Pero como pueden observar, no tiene el sticky y tampoco tiene el menú transparente. Nosotros haremos el menú en Elementor. Ahorita este menú está tomando las configuraciones del tema, que en este caso no recuerdo bien cuál es el tema. Pero podemos hacer clic en temas y así observar qué tema estoy usando. Como pueden observar, estoy usando Astra, entonces está agarrando las configuraciones de Astra. Nosotros lo haremos en Elementor. Para eso tienes que instalarte Elementor y ir a plantillas, añadir nueva, que dice aquí. Y vas a seleccionar header, porque nosotros vamos a crear el header. En este caso tienes que tener Elementor Pro para poder hacer esto. Ahora lo siguiente es colocar un nombre a la plantilla. En este caso colocaré header2. Y hay uno que dice header2, entonces colocaré header3. Entonces hago clic en crear plantilla. Y como puedes observar, aquí es donde crearemos nuestro menú. Entonces empecemos a crear nuestro menú. Lo primero que haré entonces será añadir una sección con dos columnas. En este caso, como pueden observar, cada columna está agarrando un 50% de espacio. Y yo solo quiero que tenga 50, entonces hago clic en esta columna. Y como puedes observar, dice ancho de la columna, lo pondré 20%. Porque solo quiero que ocupe un 20% del espacio. También a la sección le colocaré donde dice ancho del contenido. Ancho completo para que ocupe todo el espacio. Ahora lo siguiente que haré es darle un fondo a la sección. Por el momento le daremos un fondo negro, como pueden observar. Y lo siguiente será agregar una imagen. Que en este caso será el logo. Hago clic. Arrastro el widget de imagen. Y selecciono el logo. En este caso está aquí. Y le pondré un tamaño de 150x150. En este caso, creo que me he equivocado el logo. Porque tiene que ser más pequeño. Es este. Este es el logo. Como pueden observar. Y lo puse un tamaño de 150x150. Ahora lo siguiente que haré es ir avanzado. O mejor dicho, a este cuadrito. Y buscaré el NAP menú. Este NAP menú agarrará todo lo que nosotros colocamos en el menú. En este caso, si recuerdan bien. Nosotros, en nuestro menú al personalizarlo. Estamos en apariencias menú. Pusimos en esta orden. Que dice sobre nosotros, servicios, testimonios, blog y contacto. Y todo eso está agarrando aquí. Como pueden observar. Solo que está de diferente color. Voy a cambiar el color para que pueda ver de mejor manera. Entonces, hago clic donde dice text color. Y colocaremos blanco. Como observan. Sobre nosotros, servicios, testimonios, blog y contacto. Eso agarra del menú. Como pueden observar. Del menú agarra ese orden. Entonces, ahora nosotros lo colocaremos. De este color cuando haga hover. Como pueden observar, está verde. Yo quiero que sea un azul. Observan, cambia el color. En mi caso estoy poniendo eso. Porque yo anteriormente ya vi los colores de la marca. Entonces, como vi, los colores de la marca tengo que combinar. Por esa misma razón estoy usando este color. Ustedes deben tener su propia paleta de colores. Y ahora sí, hago clic en publicar. Y solo coloco guardar y cerrar. Y vuelvo a actualizar la página. Observan, no agarro cambios. ¿Por qué? Porque tengo que hacer clic en las condiciones. Y tengo que hacer clic donde dice añadir condiciones. Voy a colocar que la condición afecte a todo el sitio. O que solo afecte a las páginas. O a, en este caso, entradas. Pero, en mi caso, yo quiero que afecte a todo el sitio. Entonces, lo guardo. Y vuelvo nuevamente. A la página. Y recargo. Y observan, ya está agarrando. El menú que creamos. Pero no tiene sticky. Y tampoco. No tiene un fondo transparente. Entonces, le pondremos el fondo transparente. Para eso venimos a este lado. Y aquí, donde colocamos el fondo color negro, lo volvemos transparente. Y este menú, le iremos donde dice sección, en avanzado. Y donde dice abajo, coloquemos 100. Primero, desvinculemos. Colocamos 100, pero negativo. Observan. Esto bajó así. Bajó menos 100 píxeles. Entonces, como bajó menos 100 píxeles. Si lo actualizo. Y vuelvo nuevamente a la página. Y lo recargo. Observan como agarró la transparencia. Pero el logo no lo agarró. Entonces, como no agarró el logo. Que es lo que tendría que hacer. Tendría que colocar Z index 1. Para que suba hacia arriba. Ahora si lo vuelvo a actualizar. Observan. Ahora se ve el logo. Si no hubiésemos puesto este menos 100. Como pueden observar en la sección. Si no ponemos este menos 100 y lo actualizo. Observarán que se mostrará esto hacia arriba. Y todo blanco. Observan. Entonces, el menos 100 lo hace bajar esta sección. Entonces, por esa misma razón, coloque menos 100. Entonces, volveré a colocar menos 100. Y lo actualizaré. Entonces, hasta ahí ya lo tenemos bien. Pero ahora, cuando lo bajo. No cambia el color al azul que yo quiero. Y tampoco, cuando bajo. No está fijo el menú. Como puedes observar. No está fijo. Se mantiene ahí. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo que haré es. Primero vuelvo al constructor. Y me dirijo a la sección. Como pueden observar aquí dice efectos de movimiento. Y donde dice sticky. Lo colocaré top. Para que se mantenga arriba. Van a observar cómo se ve. Vuelvo nuevamente a la página. Lo recargo. Y ahora me desplazaría hacia abajo. Y como observan, ya me persigue el menú. Está fijo. Pero ahora adquiero un fondo azul. Entonces, para eso usaremos un código CSS. En este caso, ese código lo dejaré en esta página. Y esta página lo dejaré debajo del video. En la descripción. Entonces, copiarán este código. Y irán donde dice sección. Y a custom CSS. Clic derecho y lo pegan. Observan. El color ya cambió. Ahora es el color que yo quiero. En este caso, ustedes tienen que colocar el color de su marca. En este caso, este color es de la marca. Si lo borro. Observar. Ya me muestra ese fondo color azul. Si coloco 0, 0, 0. Me muestro negro. Pero en este caso, yo quiero este color. Ustedes pueden colocar el color de su marca. Ahora, lo siguiente que haré. Si observan. A ver. Lo actualizaré. Nuevamente me dirijo a la página. Recargo la página. Y observan. Ya está el efecto. Sticky, se puede decir. Es decir. Sticky es cuando está fijo el menú. Observan. Ya está fijo. Y lo malo es que no se muestra el color o el fondo transparente al empezar. Entonces, eso se soluciona yendo a efectos de movimiento. Y donde dice FX Offset, tiene que colocar 1. Colocan 1. Y ahora, si desplazan hacia abajo. Observan. Ahora, si lo actualizo nuevamente. Vuelvo a la página. Lo recargo. Y como observan, ya está el fondo transparente. Y ahora, si nos desplazamos. Ya podemos ver el menú fijo. Y con el fondo que queríamos. Observan. Se ve genial, ¿no? Entonces, eso sería todo por este video. Espero les haya gustado. Y si les ayudó. O en esos proyectos. Pueden regalar un like. Así para que llegue a más personas. Y siga haciendo videos como este. Y si en alguna parte no me expliqué bien. Pueden dejar sus dudas en los comentarios. Debajo de este video. O también pueden entrar al grupo de Telegram. Y ahí, tal vez hayan otras personas que ya lo solucionaron. Y entre ustedes pueden ayudarse. Entonces, sin más. Nos vemos en otro video. Adiós.